Cuando estoy escribiendo mi primer libro, que de alguna manera tenía yo en la cabeza que podía llegar a concursar, entonces yo tenía mucho miedo de que si yo me delataba como mujer no iban ni siquiera a mirar quién era. Comenzando porque a mis propios amigos hombres, colombianos, cuando les preguntan por la literatura colombiana, se le olvidan todos los nombres de mujeres. No dicen nombres femeninos, es como si no existiéramos. Bueno, yo estaba decidida a ser escritora. Mi ambición era dedicarme a ese oficio y llegar muy lejos en ese oficio. Las cosas no fueron tan fáciles como yo me las imaginé, porque me casé muy temprano, tuve hijos muy rápido, pero sobre todo porque tuve mucho miedo de mi propio talento. Entonces yo escribía, pero muy silenciosamente y no creía que nadie me fuera a parar bolas. Yo me demoré mucho en publicar y siempre estaba convencida de que a los editores no les iba a importar absolutamente nada. Cuando sale mi primer libro, empiezo a tener fe en mí misma. Cuando me gané mi primer premio y ya con dos libros en mis manos, entonces yo dije, pues, esto sí se va a poder. Y me dediqué por las noches mientras mis hijos dormían, yo escribía. Hay que tener mucha disciplina también para abrirle espacio a lo que uno necesita. No se puede estar postergando las cosas. Hay que manejar muy bien el tiempo y digámoslo así. Perseveren en lo que quieren y que se opongan a los padres que creen que estudiar estas disciplinas no es la pena. Entonces un poco de rebeldía siempre es muy importante para hacerte un lugar, sobre todo en sociedades tan tradicionales como estas. Y afirmarse. Y si es necesario independizarse, independizarse. Porque hay que luchar por la vocación que uno tiene. No cejar ni postergar. Si se posterga 10 años, entonces probablemente el sueño va a estar trunco. Que oigan ese fuego vivo de su vocación. Que estén perfectamente conectadas con eso. Que no lo pongan en un lugar secundario. Que primero hago estas cosas y después en mi rato libre escribo. No, eso no es así. Porque la escritura es una opción de vida que da mucha felicidad y que lleva a terrenos muy amplios de conocimiento de seres humanos y de experiencias. Gracias. Gracias. Gracias.